La empresa de la terminal marítima SSA México donó al ayuntamiento de Cozumel un tractor desvaradora que servirá para darle mantenimiento al derecho de día de la carretera que da vuelta a la isla de las golondrinas, así como a camillones y avenidas. El director de servicios públicos Miguel Salas Coral dijo que el costo de la maquinaria está estimado en un millón ochocientos mil pesos. Mira, hoy pusimos, el señor presidente hizo la entrega de este tractor con su aditamento que es una desvaradora que viene a sumarse a todo lo que es la podada de la perimetral y de las áreas verdes de la población. Esto viene a sumarse a una gran gestión que nuestro señor presidente trae para toda la ciudadanía y además para el personal de servicios públicos. ¿Es una donación que impresa ojalá ojalá? Bueno, la empresa que nos apoyó en esta gestión de gobierno fue la terminal SSA México, que fue la empresa promotora de esta donación que viene a sumarse a unos grandes beneficios que el señor presidente trae con esta misma empresa. ¿Y la inversión cuánto es? Bueno, el tractor viene costando alrededor de casi de un millón ochocientos mil pesos con todos los aditamentos. ¿Y específicamente para qué servirá? Bueno, es para podar lo que es el área de acotamiento de la perimetral, así como también podar áreas verdes de avenidas y camellones y se podría decir una especie de la maleza que invade el arroyo vehicular. Va a venir a ayudarnos, porque la problemática es continua. Esto viene a favorecernos, ayudarnos a ese tipo de implementación y a los trabajos para no utilizar más horas hombres. Si vemos, utilizando un equipo con una cuadrilla, incluyendo al operador, vienen a ser cinco personas. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.